Oiste, ma, pues me llegó una cosa en celular, es que en el salmón 91 no encontraba un pelo, pues que había un pelo, y que si uno llegaba y lo encontraba, es que en nuestra casa no entraba del coronavirus Mira que tan raro que a mí también me llegó la misma huevona de ahí, pues yo en eso no creo ¿Será? ¿Será que hoy busque ese pelo o qué? Hoy busco la vida Pero si lo encuentra, algo tiene que tener de cierta Pero es que la vuelta es, que si encuentra el pelo, tiene que ir a cocinarlo, y tomarse algo así Ah, no Igual que ya nos va a hacer eso Ah, no, pero vaya a salir este primero Sí, pues yo hoy busco la misma huevona de pico, este pelo Me quedó con esta duda Dale Listo, mamita Nada se pierde, nada se pierde con mirar aquí, si está el pelo Vamos a ver, vamos a ver No es 91, ¿sabes? Le dieron que en el 91 estaba En el 91, sí Pero eso sí es los albos Ah, mamá, pues yo no sé ¿No se va a buscar los albos? No Es que veis Ya si lo van a encontrar Eso dice ahí Pero no dice salmos No dice reyes Los salmos están para atrás Yo no sé más Si arriba dice salmos es porque ahí es Por eso sí No dice No es la limitación Ya yo no veo Usted tiene que mirar Yo no sé No, no sé si se me va No, yo no sé No, madre, yo creo que eso va a estar No, no, la cabeza lo encuentres Al perdió Es peña, ve, hombre, oa Que a cabeza le va a tirar Oa, es que tiene miedo Ay, ma Ma, el pelo Pero con esto le parece una peluca Mijito, pues Cierto Madre, pues yo ir a cocinar ese pelo A mí me parece más una lana Espérenme, a ver, yo el cocinó así Le traigo para que tome esa mía Yo no sé si me lo tomo Pues entonces me lo tomo yo Ay, se toma todo el sabor Esa es el pelo Pero ¿cuál? 91 en el 78 Ah, sí, aquí está el 91 Listo, ya vengo más Listo, mamita Acá está el pelo cocinado Ay, si usted sabrá Usted no va a tomar Ah, no, yo debo a ver qué le pasa a usted Y si usted le hace efecto Yo me tomo el mío Yo me tomo ese pelo Yo no me voy a, yo no me voy a enfermar Luego no chille Luego no chille El cual chillar es usted, niño Si eso no le hace efecto ¿Qué le pasó? 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 Así era amigo Va a ir a mucha parte, vaya Mucha parte arriba El pelito de la Biblia, mamá El pelito de la Biblia El pelito que le voy a poner a Warguero para abajo, mijo Con cosas que no le pasan Mi madre, por seguir creyendo en cadenitas De que el pelo de la Biblia salva Las bebas No Buh Por seguir ¿Qué le pasó?